Es una ciudad Con mucha tranquilidad Historia, naturaleza Encanto, belleza La gente Y la vida lentamente Es fascinante Y gracias por regalar Nuestro lugar con tantas Cosas bellas por descubrir Esa distinción se da Al pueblo de Frigliana Da para conocer a la gente Es un motivo para conocer a la gente Al turista más nuestro pueblo También es una nueva fuente de financiación Para poder ofrecer más Y mejores servicios a todos los visitantes Y turistas que tenemos a diario Es un ejemplo más Del gran potencial que tiene La provincia de Málaga Contamos con un gran patrimonio Cultural, natural y gastronómico Y por supuesto Nuestro clima Y el carácter El carácter de los malagueños Y la hospitalidad Que hacemos que se sientan como en casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!